Fíjese que el actual alcalde de la ciudad de El Cenizo, aquí en Texas, Raúl Reyes, recibió una demanda la semana pasada por parte de la alcaldesa eleita Elsa de Goyado. La demanda también incluye a sus dos comisionados, Rafael Rodríguez y San Juanita Valdés. Ahora, ¿por qué la demanda? Déjeme explicarle. La demanda fue por no hacerse oficial los resultados de las elecciones del pasado 6 de noviembre. Hoy se realizó una audiencia en la Corte 406, donde se decidió que el alcalde deberá oficializar los votos en un periodo de 72 horas. Reyes dijo que las juntas para oficializar los votos se habían cancelado por falta de coro. Por su parte, esta excusa no le parece verídica a la alcaldesa eleita, por lo que interpuso la demanda en la que se indica que en 11 días después de la elección se deben oficializar los votos. Nos cancelaron, esta fue la segunda vez. Sí tuvieron la oportunidad de tener todos los miembros del cabildo completo para hacer una junta especial un viernes antes y no pusieron ese punto para entregarnos. Para hacer contratos y seguir gastando el dinero de la ciudad, hasta después nos pusieron para el día 20 y ese día también a media hora antes de la cita nos cancelaron porque no estaban los comisionados. El pleito, no sé por qué lo están haciendo con el municipio, pero ellos entenderán en su momento respectivo que van a haber ocasiones en donde las juntas se tienen que cancelar por actos imprevistos. Ahora bien, esta tarde el alcalde hará una agenda para oficializar los votos el próximo jueves. La nueva alcaldesa no dijo que tomará su juramento el próximo viernes. Reyes ha sido alcalde del Cenizo durante los últimos 14 años y ahora es el actual tesorero del condado de Hueve. Reyes ha sido alcalde del Cenizo durante los últimos 14 años.